bueno ahí estamos pues la sofía terminó de lavar ya lo que es la ropa donde vas a atender? hay una pita en esa pita en esa pita la tienda dice esta bueno tu tienda ahí? ah si no te preocupes o sea no pues muchas gracias chula o sea agrada o quiera agrada y pues quiera no pues lo que tú te mereces es una cosa es una hermosa o quiera no pues no tiene que ser o sea digamos que romántico o sea como quiera no pero está bien muchas gracias o sea se le apreció yo estaba diciendo que estaban todos cuando reaccioné que estaba yo en un tesis o sea la sofía vino aquí porque terminó de lavar la ropa de 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 Isaías y pues lo vino a atender va lo vino a atender ahorita a ver que me estás haciendo bien mirate que yo creo que esta es la vista voy a perder la vas a perder o sea que ya no mira bien oiga amigos o sea al rato pues al ratito estoy en un momento para ahí a la vez cuando ustedes ya no están a la vez los miro yo todos ustedes después despierto ya no los miro yo ahí los que están ya en otro lugar ya estuvo ya ya donde están va ahí está yo veo que hay dos mudas una una dos pero faltaba la otra calzoneta y el otro boxe una pantera te paga uno lo dejó muchas gracias muchas gracias un toracito de recompensa ¿vos y el diablo? ¿y el diablo? ¿y el diablo? ¿ya desapareció? ¿crees que ahí se quedó la pila? no me voy ni en cuenta yo al fin pues ya termino Sofía de lavar la ropa y pues si gustan pasemos para allá va hace poquita un rato a quemar osea la Sofía venia con algunas intenciones digo yo para venir aquí a tu casa mira intenciones buenas intenciones buenas para que a ella no se le junte mucha ropa va no mamá ya salgo ya no tiene ya está vacío su canasto ya está vacío muchas gracias por tu gran alegría que tu me compartes es una gran emoción de que una persona esté emocionada y contenta es cierto osea le contagia a uno que uno esté triste pero que no quiera no le contagia a uno es una alegría si está bien muchas gracias no pues no pues la verdad que en su casa en su casa bueno pues ahí gracias va de yernito va por no hija me va de yernito está bien ya la tienes va de yernito pero igual gracias por atender así que que es que es que es yo creo que la sofia la melisa va a entrar y se rio que es está bueno entonces eso es lo bueno es eso y aquí ya vino no papá y si no sale la melisa va a tirar media media ay cuidado las ticas están mirando ay madre no 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 VO sí sí es ah sí eso es lo bueno es que la persona que le gusta ¿sí? se no dice que ha venido una parejita aquí y hay otra en la cama y lo enra esta vez le gusta ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? La alegría nos comparte, mirad, la contagio la alegría, con que no hagas cosas. ¿Vos estás contento con otra persona? ¿Quién estás enojando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Ya viste? Es malo enojarse. ¿Qué te haces? No, está negro. ¿Por qué me lo pinté? Ah, tú le echas, mirad. Después de cada cara que sale, se lo pintas. Pues sí. ¿Qué te haces? Estás feliz. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¡Ah! ¡La gran pucha! ¡Ay! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¡Toma, mamá! ¿Qué te haces? ¿Para qué estamos haciendo? ¿Para qué vamos? ¿No importa? ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos? No, pero a mí no me gusta. Si quiere hacer algo que no esté yo. ¡Mándeme, pues, que usted sea lo mío para que yo le haga caso? ¡Hazla, mamá! ¡Para qué, mamá! ¡Agárrenme, agárrenme, agárrenme! ¡Agrrenme, agárrenme! ¡Entonces, ahora, si la con usted! ¿Puedo platicar con nadie? ¿Usted no me ha jugado una mujer ahí? ¡Anda allá detrás! No hay producto que le dicen garañón ahí. ¡Ay, eso es garañón! ¡Soy garañón! Pues compórtense también, pues. No estés jugando así con las mujeres. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Hay algo de celo. No pueden hablar ahí ustedes. Quédense callados. ¿Por platicar con nadie? ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí que? ¿O sí obvió que estamos haciendo algo con él? Pues igual, ya uno ya piensa en otra cosa. ¿Qué voy a estar allá? Ya sé por qué estoy sentado con alguien. Porque es algo... Algo mío. Ya por eso. Y por qué estoy platicando con Tobias. Entonces es algo mío también. Pero o sea... ¿Qué están platicándome? O... Estaban platicando ahí de... Personales ahí. No eran cosas personales. Dice que yo le busco a él y todo. No... No... ¿Dónde lo vi? Y todo eso y... Y así va. O sea que... No es cosa... Sí pues... Él también ya me había visto y todas las cosas. Me está contando en la mente. O sea que cómo se conocieron. Sí pues... Yo antes la miraba que... Andaba ahí... La miraba como... Dos veces la miraba que... Andaba ahí... Pero yo no pensé que ella estaba enamorada de mí o... Sí pues... Pasaba de largo ahí como... No te hablaba? No me hablaba. O... Manosear te va diciendo ahí. Manosear. No. Es que... Estaba platicando estaba nomás. Sí. Sí. Aquí... Es fácil. No me gusta a mí que esté haciendo así. Dice que estamos en casa ajena. No sé que estamos en casa ajena pero él no se comporta ahí. Esta mujer lo mira y anda ahí. Él de Virgondo ahí detrás de las mujeres. Pues él dice que no es nada suyo. ¿Es cierto eso? ¿Ah? ¿Es cierto eso? O sí soy algo suyo o sí. A la vez. Sí. Pues sí. Agarre otra. ¿Para entonces por qué? Usted nada se pasa. Usted quiere todo. ¿Qué es? Ay. Te están dando a chitilín. No. 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 Si pasa otra. ¿De una vez vos? Sí. Recuadrando. No vamos a hacer mamadas aquí. Entonces. ¿Cómo va? No. Pero mire pues. O sea mire pues no hay nada. No hay hambre de señora Marcela. Simplemente ellos vinieron aquí a platicar. Dice entonces. Ay. Mi hija también está platicando. Y aparte que yo estuviera con ella. Así ya ve. Y así va. Y aparte si póngase celosa hermano. Que todos estamos platicando. Ya qué hija está porque la boca le voy a dar. Pero ni aún porque casi no hay nada. Si yo no soy nada de ella. Ni le ha dado nada de respuestas de sí o no. Para que me andes del hambre. Pero si quieren platicar platiquen ustedes. No se va a poner clavo. Pues sí porque. Si quieren chupar también está la chumpa. El suéter también puede sienten un poco de frío. El cuarto. Un poquito. Y así ahí está mi coro. Va. Vamos doña. Si Dios quiere. Venga del sueño. No se que usted le lleva ganas a Diablo. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Ya. A mí me da risa. Ya sin. A la máscara. A mí me da risa. A tu mamá o Sofía. Que le dé mi boca. De todo el que el payaso fuera. O sea. Me da risa porque pelea al diablo y no son nada Ya le dije a Iván ¿Vos no te metes nada? ¿Qué le pegó a su pantalón? Está diciendo Vino mi mamá ¿Quién vino? La mamá de... O sea que encontró a su mamá ¿Qué pasó? ¿Vas a ver? Bájate el pantalón Señor Señor Pues es que usted es la mamá O sea que él Pero él no la toma como una muchacha La toma como su mamá O sea que le está diciendo que ya es súper mayor Yo ya tengo 70 años Igual yo me enamoré de él ¿Qué puedo hacer?